Ya se encuentra disponible Google Chrome 90 y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos. Quiero destacar antes de iniciar que después de este video estaré lanzando un nuevo video destacando todo acerca de Windows 10 April update. Así es que ya están disponibles las actualizaciones acumulativas, debió estar destacando todo lo mejor, lo peor. Así es que es muy importante que no te pierdas por nada del mundo ese video. Ahora sí, vamos a iniciar con todo acerca y hablando relacionado a Google Chrome 90 que llega con una función que puede mejorar enormemente la calidad de las videollamadas. También la pantalla compartida y bueno tal cual como ya había anunciado pues en efecto Google ha lanzado ya hace pocas horas Google Chrome 90 y ya está disponible para su descarga desde su web oficial y mediante la instalación automática mediante el cierre y la apertura del navegador. En esta ocasión son pocas las novedades visibles que trae lo que es esta nueva versión de Chrome. Si hay pequeñas novedades bajo el capo que se preparan aún para tener un mejor navegador para el futuro, entre comillas. Así es que mira, sin duda vamos a ir destacando poco a poco las novedades. Hay que decir las novedades más importantes de Google Chrome 90 en tanto que mejora una grave vulnerabilidad de seguridad. Es que se parchea un Zero Day que afectaba al navegador de Google, pero también afectaba al navegador Edge. Básicamente todos los que tenían el motor Chromium, el boot que afectaba el motor JavaScript V8 fue usado en un concurso de, bueno, estas clases de concurso que no puedo mencionar porque si no ya saben, censurado el video para el carajo. Y se recibió un comunicado a Google hace unos días. La compañía lo arregló rápido. También habría que destacar que respecto a la seguridad, Google también ha bloqueado el puerto 554 para HTTP, HTTPS o servidores FTP porque se está usando también en ataques. Hay que destacar que también está disponible ya el Codet AV1, este Codet que es para ayudar a las tareas de codificación, pues la de codificación ya estaba soportada. Esto significa que como la propia Google afirma, podremos tener una gran comprensión de video superior al H.264 o H.265 que ofrecen en aplicaciones web como Duo Meet o WebMets. Y es que con esto, además de una mejor calidad de video, AV1 también reduce el uso de datos, especialmente en dispositivos móviles, en Android, también en iOS, cuando se tiene una conexión de internet muy lenta. AV1 no se trata solo de mejorar la calidad de transmisión. En teoría, esta función podría ofrecer una mejor eficiencia de comprensión y uso compartido de pantalla en servidores como Discord, también como MicroSteam. Sin embargo, la compatibilidad con AV1 en Chrome no es suficiente para mejorar la calidad visual. Pues mira, hay que destacar el contenido, también debe ser codificado en AV1 en sitios web en lugar de H.224 u otros formatos. Evidentemente, para aprovechar todas las novedades, habrá que esperar a que las webs implementen el AV1, algo que de momento va un poco lento. Hay otras novedades pequeñas, pero importantes como soporte para puertapapeles con archivos de una sola lectura o API WebXR. Para mejorar físicas en aplicaciones web en la realidad aumentada, también hay que destacarlo. Nombre de ventanas. Google Chrome está obteniendo una función de administración de ventanas para facilitar la identificación de múltiples ventanas del navegador. Para acceder a esta función, se debe abrir el menú de Chrome, directamente hacer clic en más herramientas y seleccionar ventana de nombres. O también puedes hacer clic en el botón derecho en la ventana del navegador para acceder a esta función. Chrome 90 recordará los nombres que has configurado para Windows y se restaurarán cuando abra el navegador la próxima vez o si se bloquea abruptamente. Esta función también llegará a Edge Chromium. Y bueno, otras mejoras implementadas como las que había mencionado del API WebXDET. Hay que mencionar también que, por ejemplo, el restablecer el protocolo wireless está habilitado para mejorar el cumplimiento de los estándares. Superposición de rendimiento. Esto para desarrolladores. Chrome está obteniendo una nueva superposición opcional que destacará el rendimiento del sitio web utilizando el core web Vitals. Y otras métricas promovidas por Google. Y estas serían básicamente todas las novedades a destacar en cuanto a Google Chrome 90. Son escasas novedades, son más en cuestión de seguridad. Así es que sin duda, si quieres obtener directamente Google Chrome 90, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Ya sabes que directamente está disponible también en la actualización automática. Siempre hay directamente los tres puntos en configuración en acerca de Chrome. Y bueno, esperar a que se actualice de manera inmediata a esa versión 90. Así es que recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vamos a ver en un futuro video que será un poco más tarde destacando todo acerca de Apple Update en Windows 10. Me despido. Más de los productos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!